Hola amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy voy a hablaros de Ibn Battuta. ¿Quién fue Ibn Battuta? Bien, pues Ibn Battuta fue un viajero y explorador musulmán que recorrió miles de kilómetros durante la época del esplendor del imperio musulmán, de la cultura musulmana. De hecho, nació en Tánger en el 703 de la Égira, es decir, en el 1304, y murió también en Marruecos, no está claro si el 1368 o el 1369. De hecho, es conocido por el relato de su viaje que duró 20 años y que le explicó al poeta granadino Ibn Yuzay y éste transcribió. De hecho, casi todo lo que sabemos de la vida de Ibn Battuta es a través de este libro, el libro que se conoce como La Rila. De él, es decir, es conocido este libro, pues es un retrato muy fiel, el retrato más fiel que tenemos, de hecho, de lo que acontecía en el mundo musulmán de la época. De hecho, aunque en el libro hay buena parte de fantasía y de exageraciones, como digo, es el retrato más fiel que tenemos del mundo musulmán que os recorrió. De hecho, él inició su viaje desde Marruecos, pues él quería hacer la peregrinación a la Meca y recorre, pues, todo el norte de África hasta llegar a la Meca. Una vez allí, decide que quiere continuar su viaje y pone rumbo hacia el actual Irak e Irán. Después de visitar esta zona, regresa a la Meca y, no contento con ello, decide que también quiere seguir viajando y, en esta ocasión, viaja hasta Yemen, siguiendo la costa occidental de África. Vuelve de nuevo a la Meca y decide, entonces, viajar a Asia Central, llegando hasta la India e, incluso, hasta China. Una vez de regreso, también pasa por la Meca y ya decide bordear el Mediterráneo por el norte de África, incluso llegando a visitar la España medieval, lo que se conocía como el Al-Ándalus, la España musulmana medieval. De hecho, sus andanzas, su libro, es casi desconocido hasta que en el siglo XIX es recuperado y cobra mucha importancia, pues, como decía, es un fiel retrato de la vida musulmana de la época. De hecho, gracias a su gran memoria, la gran memoria de Ibn Battuta, se recopilan anécdotas, milagros, impresiones de los lugares que visitó. De hecho, para resumir, la Rila es un documento excepcional sobre el estado del mundo musulmán en la época de su plenitud. Es decir, Ibn Battuta nos da una fotografía bastante fiel de quién eran, cómo vivían y qué les interesaba a las gentes de todos los países que recorrió. De hecho, se cree que es el viaje más largo hecho por una sola persona, superando con creces los viajes de Marco Polo. Así pues, amigos, espero que os haya interesado este breve resumen e introducción a quien fue Ibn Battuta. Y como siempre, recordaros que en nuestra página web unprofesor.com encontraréis algunos ejercicios que os hemos preparado de este tema, así como otros muchos temas que os podrían interesar. Así pues, sin nada más que añadir, me despido de vosotros y os emplazo a una nueva sesión de Un Profesor. Muchas gracias y hasta la vista.